Buenas noches, hoy miércoles para jueves 12, 12-11, 11 de Adar de 5.760. Voy a pedir una disculpa si la charla de esta noche no va a estar tan ordenada, ok, porque ustedes saben que en las grabadoras, la grabadora tiene dos botones, un botón que es play, play, para escuchar, y otro que es record, y los dos juntos no se pueden apretar. Si apretas uno, o grabas o escuchas, como está mi maestro acá en México, yo quité el play y puse el record, entonces estoy todo el tiempo grabando, ok, entonces me cuesta trabajo apagar el record y poner el play, ok. Entonces voy a tratar de las cosas que grabamos los últimos días en nuestra mente, en nuestros corazones, en lo que hemos escuchado, transmitir algunos mensajes. Nosotros estamos ahora en el mes de Adar, está escrito, Misheniknas, Adar, Marbim de Simjá. Desde que entra el mes de Adar, Marbim, Aumentan, Simjá, Alegría. La palabra Marbim, en hebreo, quiere decir Aumentan, pero la palabra Marbim también significa, cierren la puerta de la oficina, por favor. La palabra Marbim también significa en hebreo, crecimiento. La palabra crecer en hebreo se dice, cuando una cosa crece se dice Rabé, es un lenguaje de crecimiento. Pero, Misheniknas, Adar, desde que entra Adar, Marbim de Simjá, las personas empiezan a crecer y a superarse en todos los aspectos a través de la Simjá, a través de la alegría. Porque tenemos que saber una de las cosas básicas que he descubierto en la Torá, uno de los secretos básicos que he descubierto en la Torá y que lo aprendí de mis maestros. Y lo vuelven a repetir y a recalcar, es el siguiente. El instrumento más poderoso que tiene el ser humano para progresar en la vida es la alegría, la Simjá. La Simjá es una fuente de energía que en cualquier ámbito que la persona lo ponga, le provoca progreso, le provoca adelanto. Fíjense que ese sistema funciona aún en las cosas negativas también. Si la persona las cosas negativas las hace a través de Simjá de alegría, hace que crezcan esas cosas negativas y que la negatividad se reproduzca. Todo lo que viene a través de la alegría es algo mágico que hace reproducir, hace crecer. Por eso dice la Torá que cuando Moshe Rabenu, Dios le dijo, tu pueblo pecó con el becerro de oro. Moshe Rabenu estaba todavía en el monte Sinai y Hashem le dijo, baja porque tu pueblo ha pecado con el becerro de oro. Moshe Rabenu tenía las tablas de la ley y dice la Torá, bajó Moshe de la montaña y cuando vio el becerro de oro y vio que estaban cantando y bailando alrededor del becerro de oro, arrojó las tablas y las rompió. Pregunta a nuestros sabios, ¿por qué Moshe Rabenu no las rompió desde arriba? ¿Acaso no le creía? Cuando Dios le dijo, baja porque el pueblo pecó, él no le creía a Dios. Dios te dijo que hicieron el becerro, créele y rómpelas. Entonces una respuesta que da el Siforno dice así, para Moshe Rabenu no era tan grave el hecho de que hicieron el pecado, eso no era tan grave. Cualquier pecado más grave se puede superar. Lo que más le preocupó a Moshe Rabenu cuando vio que estaban bailando alrededor del becerro de oro, estaban cantando con música, dijo, idolatría con música, eso es peligrosísimo. Ya es señal de crecimiento de idolatría, ya es señal de trascendencia de idolatría. Ahí rompió las tablas de la ley. Cuando Hashem le dijo, cometieron el peor pecado, todavía pueden superarlo. Pero cuando lo cometieron con alegría, por eso digo, la alegría es algo mágico que funciona tanto en lo bueno como en lo malo. En todo lo que aplique es la alegría. Hoy en día, lamentablemente, estamos en una generación, escuchen bien esto, pues una de las realidades más grandes, más verdaderas. Estamos en una generación que todas las cosas buenas las metemos con golpes, con gritos, con enojo y con coraje. Y todas las cosas malas penetran con música, lamentablemente. Cuando tenemos que mandar al niño a la escuela, que es algo bueno, estudiar, aprender, a los gritos. Vamos, vete a la escuela, las calificaciones, te van a bajar, te van a... Lo hacemos algo duro, algo pesado, algo amargo. Algo que cuando el niño crezca va a querer olvidar sus años de escuela. Y cuando el niño ve en ese aparato cuadrado radiactivo, cuando el niño ve violencia, cuando el niño ve idolatría, adulterio, todo lo negativo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo viene acompañada la violencia? Entonces, ¿qué aprende el niño? Ah, toda la violencia le entra con música, le entra con alegría. Y todas las cosas positivas le entran con angustia, con tristeza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el niño crece, el crecimiento de él, las cosas que progresan, son las cosas negativas, y las cosas positivas se quedan muy pequeñas. Y Shenich Nassadar, Marvin de Simhá, desde que entra el mes de Adar, el mes de Adar es propicio para que la persona logre el crecimiento, ya sea el crecimiento personal, ya sea el crecimiento en su matrimonio, ya sea el crecimiento en sus hijos, ya sea el crecimiento en sus negocios, ya sea el crecimiento en las relaciones sociales, ya sea el crecimiento en las relaciones familiares, ya sea el crecimiento espiritual, todo eso crece con el instrumento que se llama Simhá. Marvin crece en Besimhá, con el instrumento Simhá. Entonces, quiere decir que si queremos nosotros sintetizar cuál es la energía del mes de Adar, el mes de Adar tiene una energía que se llama Simhá, que esa energía ayuda a crecer en todos los sentidos. Y la persona tiene que enfocar esa alegría para crecer en las cosas positivas. Hay que tratar de que todo lo positivo entre con alegría, y si algún día nuestros hijos tienen que ver cosas negativas, que las vean con angustia, que vean el castigo de los malvados, que vean cómo el ladrón y el asaltante acaban prisioneros, acaban presos, y cómo sufren en la cárcel, que vean la parte negativa de lo malo y la parte alegre de lo bueno. Ese es un mensaje poderosísimo. Mi maestro la semana pasada dijo, en la charla que le dio a los abrijín, dice, el viernes a la noche, el El Shabbat, a la hora del Kirush, que se sientan los hijos alrededor de la mesa, los padres tienen que saber que viernes a la noche no es la hora de Dime Haishbon, ¿saben que es Dime Haishbon? de rendir cuentas. Hay papás que creen, toda la semana no veo a mis hijos, el único día que los veo, porque toda la semana yo me voy temprano, y no los veo en la mañana y no los veo en la noche, pero el único día que me siento con ellos en la mesa, ¿cuándo es? Viene esa noche. Entonces, ¿qué pasa? Viene esa noche después de la DUS, hacen Hamotzi rápido, se sientan, a ver, ¿cuántas sacaste tus calificaciones? ¿Por qué tan bajas? ¿Por qué no estudiaste bien? ¿Por qué? Dice, el El Shabbat no es para rendir cuentas. ¿Por qué? Porque si vas a ser así, tus hijos van a odiar el Shabbat. Van a creer que nunca llegue ese día viernes. Dice, el viernes a la noche tiene que ser un día de apacibilidad, un día de relajamiento, un día que papá está sonriente. No hay quejas, no hay nada. En la mesa del Shabbat tiene que ser todo apacible, todo con alegría, todo con sonrisas. Si el niño se levanta a la mesa, con una canción tráelo otra vez a la mesa. Que el niño esté esperando, esté ya ansiando que llegue el Shabbat. Y si quieres tratar con él lo de las calificaciones, haz una cita con él el sábado en la noche, a cuenta de tu salida con tu mujer a pasear, reduce 15 o 20 minutos y, ven, tengo que platicar contigo, qué pasa con tus calificaciones. Pero no lo hagas en el ambiente del Shabbat. El ambiente de viernes a la noche está destinado para inculcar a nuestros niños la alegría de la religión. A ese papá que lo ven ajetreado toda la semana, tienen 24 horas que lo ven a pasible, lo ven para sus hijos. Eso es el Shabbat. Eljajam Mori Berabi, Rabiudad Shlita, uno de los mensajes que está transmitiendo en estos días a todos los lugares donde va, en cada lugar lo dice de una manera distinta, y lo dijo ayer también en la conferencia que vimos en martes, vino por cinco minutos, y este es el mensaje que dice. Dice, últimamente estamos viendo uno de los problemas universales más graves que hay en el mundo es el tema del matrimonio. El tema del Shalom Bait. Ya sea Yehudim, Goim, psicólogos, todo el mundo está tratando este tema. Es algo muy raro hoy en día, lamentablemente, encontrar un matrimonio que se lleven bien, que se entiendan, que no vivan resignados, como dicen. Él contó de que una vez venía una pareja de 70 años a divorciar. A mí me ha pasado, ¿no?, de 70, de 60 y pico, pero de 70, a él le llegó de 70 años a divorciar. Tenía no sé cuántos años, 40 y pico años de casados. Le dijo al Jajam, ¿por qué te quieres divorciar? Dice, porque yo no aguanto a mi mujer, no nos entendemos. Le dice, ¿cuánto tiempo tienes de casado? Dice, más de 40 años. Le dice, ¿y cómo, entonces, cómo aguantaste? Dice, no, le voy a explicar al Jajam, así dijo el marido. Yo, desde el primer año de casado, decidí divorciarme. Nada más que, como estaba embarazada, me dio Jajam. Después, cuando nació el bebé, dije, ya, ahorita, recién nacido, ahora voy a divorciar. Ya, cuando el bebé estaba creciendo un poquito, me enamoré con el bebé, y no sé qué, dije, se va a quedar sin papá, va a sufrir, mejor me espero un poquito. Pero ya, el segundo año que nació el bebé, ya no aguantaba más. Ya dije, ya, no me interesa el bebé, me interesa mi felicidad, pero se quedó embarazada otra vez. Entonces, ya, me dio lástima. Y después, no sé qué fue el... la boda de la cuñada, también dijo, no voy a arruinar la alegría de mi suegro divorciando a su hija, o quizá ya no va a querer casar a la otra hija también. De que tú, así, toda una historia. Después, cuando ya, al final, sí, ya llegaba la época de casar a los hijos y no quería perjudicarlos, porque si se divorcian los papás, perjudicarlos. De que tú, así fue, después nacían nietos, pero ahora ya no hay ningún pretexto. Ya tengo 70 años, y ahora sí ya decidí que ahora llegó el momento. ¿Ok? Esa es una realidad lamentable, que hay estudios que el 90% de los matrimonios que no se divorcian es porque viven resignados. Es por fuerza mayor, por presiones o sociales o familiares, o por alguna causa, una razón que le impide de hacerlo. Pero si pudiera con facilidad hacerlo, sin esas complicaciones, el 90% de los matrimonios que todavía existen, ya estarían también disueltos. Por eso es el tema universal, el tema del Shalom Bait, es el tema universal. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el secreto? Dijo el jajam así, la Gemara cuenta que un goy le preguntó a Shammai, Shammai era un jajam del Talmud, le preguntó, yo me quiero convertir al judaísmo con la condición que me enseñes toda la Torah en una sola frase. Toda la Torah, ¿saben qué amplia que es la Torah? Abran aquí la puerta y vean el librero. Nada más se asusta uno de ver tantos libros. Una vez entró un goy a mi casa en Castillo cuando vivía ahí, vino para una operación de cerrar una alquiler no me acuerdo para que era, entró y vio el librero y me dice, Rabino, ¿usted vende libros? Porque no voy a creer que una persona particular tenga tantos libros, ¿para qué quiere tantos? ¿Usted vende libros? Le dije, sí, se los vendo a mis hijos. ¿Se los vendo a mis hijos? Porque una de las maneras de inculcar santidad y kedushah en la casa es teniendo libros de Torah, teniendo libros kodesh. Hay muchos papás que no saben ese secreto. Contó aquí un jajam que viene a México cada año que fue a una casa a visitar, le iban a dar una tzedakah y le dijo, quiero decir unas palabras de Torah, ¿tienen un humash? ¿Qué es eso? Dice, ¿cómo un humash? Bueno, perdón, un libro de la Biblia, de la Torah, ¿tienen? Ah, sí, creo que tengo. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, tengo, sí, tengo. ¿Está bien? Sí, tiene. Pensó, va a ir al librero, lo va a sacar. ¿Qué has? ¿Qué vio? El jajam que agarró una bodeguita que tenía ahí abajo, una puertita así donde se guardan altisdagen, cosas que no sirven. abrió la puertita, se metió ahí, iba sacando una carriola, cosas de hace 30 años, y atrás de todo había un libro todo polvoso. Dijo, ¿este libro usted necesita? Sí, sí, pero no puedo agarrarlos, falta poco para que tenga tela araña también. Dijo el jajam, es muy importante que los papás tengan todo tipo de libros de que duchan en la casa aunque los hijos no los vean. Nada más la influye, el verlos influye. Que vean, eso tiene que estar en el lugar más importante en el libro. Tiene que haber un librero especial que uno tenga hijo Mashim, Sidurim, libros en español de Torah, el pequeño Midrash dice, la voz de la Torah. Algún día tu hijo, por más rebelde que sea, algún día se le va a antojar sin que tú lo veas porque si tú lo ves no lo va a abrir. Sin que tú lo veas va a agarrar un libro y va a leer y va a cambiar toda su vida. Tú tienes que dejar preparado el terreno para que tus hijos puedan cambiar, para que tus hijos puedan mejorar. Entonces por eso cuando vino el cuando vino el jajam cuando vino el jajam el goy le dijo me quiero convertir que me enseñes toda la Torah en una frase. ¿Cómo en una frase si hay tantos libros es imposible? Le dijo vete de aquí tú te estás burlando del judaísmo. Fue con otro jajam que se llama Hilel le dijo yo me quiero convertir pero necesito que me des un curso de Torah en una sola frase. Ustedes saben que hoy en día que quiere convertirse conversiones verdades ortodoxas hay un curso que tiene que tomar en Israel estoy hablando aquí no convertimos pero en Israel yo sé porque tuve un caso que atender les exigen un curso de 300 horas yo tengo arriba todo el curso 40 horas tienen que estudiar Morena e Bujín la guía de los pertelejos de Maimonides donde explica la diferencia entre el musulmanismo el cristianismo y el judaísmo 40 horas tiene que estudiar a la Jod Shabbat que es una de las bases del judaísmo 40 horas tiene que estudiar a la Jod de Kashrut todo lo que es carne y leche caliente frío cosas que nosotros de chiquitos la sabemos pero un gol que viene de afuera tiene que estudiar 40 horas un curso y tomar examen 30 horas estudiar los 13 fundamentos de Maimonides anima a mí en videos bien y Karim después otra así tiene una lista de 300 horas tiene que tomar un curso para que le den y este este goy viene y dice yo quiero que me enseñes toda la Torah en una sola frase mira a Hilel y le dijo sí te la puedo enseñar toda la Torah en una frase ¿qué es toda la Torah en una frase? vea tal era haka moja amarás a tu prójimo como a ti mismo eso es toda la Torah y lo demás son comentarios son aditivos pero la base la esencia amar a tu prójimo entonces preguntó el jajam ayer en una casa que estuvimos ¿cómo de amar al prójimo la persona va a llegar a respetar Shabbat? ¿cómo de amar al prójimo la persona va a comer kasher? ¿cómo de amar al prójimo la persona va a llegar a 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 Como no es kosher, no puedo comer en su casa, ya no hay amor al prójimo. ¿Cómo amar al prójimo se relaciona con los preceptos divinos? Con los preceptos sociales, es lógico, pero con los divinos, ¿cómo se relaciona? Entonces dijo el jajam este mensaje. Escuchen, es algo más precioso. Dice, todo el problema de la vida no es que la persona quiere ser religiosa o no quiere... No es ese el problema. Hay otro, hay un problema básico. ¿Cuál es? Entonces, el ser humano está sumido dentro de su egoísmo. Todo el tiempo está pensando en tres cosas. En uno mismo, en uno mismo y en uno mismo. Tres cosas piensa la persona todo el tiempo. Yo, más yo y por último yo. Ese es todo el problema. Y cuando viene Dios y te dice, tienes que comer kosher, ese kosher choca contra mi yo. No, porque yo quiero ahora entrar al restaurante tal y Dios me dice, no se puede. Entonces, choca contra mi ego, contra mis deseos personales. Por eso me cuesta aceptarlo. Cuando yo tengo que hacer shomer shabbat, a mí no me molesta. Yo una vez les di un ejemplo, también lo escuché de mi maestro Ravades. Entonces, si yo les digo a ustedes, a ver Rabotay, ¿es lógico cuidar shabbat o no es lógico? Por lógica, no me digan ahorita por religión, por lógica. Entonces, ustedes me van a decir, a ver, ¿qué es cuidar shabbat? Shabbat no puedes utilizar nada electrónico. Todo lo que está relacionado con la electricidad es luz, y luz es fuego, y la tradición no encienda es fuego en shabbat. ¿Es lógico o no? Entonces, tú dices, bueno, yo vivo en el piso 12. ¿Ok? Entonces, quiere decir que tengo dos opciones. O quedarme encerrado en la casa todo el shabbat. O bajar y subir escaleras 12 pisos. Es ilógico. ¿Cómo puede ser que sea lógico? Bueno, luego yo quiero ir al Knis a ver el Sefer, y vivo a 3 kilómetros del Knis. Si voy a hacer shabbat, o no voy al Knis, o voy y tengo que caminar 30 cuadras. Es ilógico. Y así cada mitzvah. ¿Es lógico el kosher? Es ilógico, porque si me voy de vacaciones, me tengo que llevar latas de atún, salmón. Me voy a un crucero que me costó 4 mil dólares por cuarto, por camarote. Esos que tienen vista al mar, los más caros que hay, first class. Y te ponen la mejor comida del mundo y todo. No, kosher, un atún, y no es comida de pobres. Es ilógico. La verdad es ilógico. Y así, sucesivamente, les voy preguntando cada cosa. ¿Es lógico Tevila? ¿Cómo Tevila? El visor, hasta que se acontenta una con el marido, y de repente, ahora, ahora no, porque no estás bien. Ya, jalas. Y apenas salimos así como estamos. Ahora encima, 12 días más. Siete días más, ilógico. Y así, sucesivamente. ¿Es lógico taparse la cabeza a la mujer? ¿Una mujer casada? ¿Cómo va a ser lógico? De artistas, no sé qué. Todo tipo de shigong. ¿Ok? Pero fíjense qué curioso. Si yo les hago la misma pregunta a ustedes, pues de otra manera. Yo les digo, escuchen, Rabotay, queridas alumnas, escuchen. Hay una ley en la Biblia que dice que todos los judíos que viven en Israel deben de respetar Shabbat. ¿Qué dicen ustedes? Se oye muy lógico, se oye. Sí, porque Israel es la tierra santa y la santidad de la tierra de Israel se asemeja con la santidad del Shabbat. Israel es un lugar de espiritualismo y ahí el Shabbat es un día espiritual. La verdad, la verdad, Jajam, qué lógica es la Torah, qué lógica, qué interesante es la Torah. Y la Torah dice que los judíos que viven en Israel tienen que comer kosher. ¿Qué les parece? Pues sí, si estás en la tierra santa, tienes que tener una sangre pura también. Porque ni modo que tú estés contaminado con no kosher, con jazid, en la tierra santa. La verdad, si en él es Israel, hay que respetar el kosher. Y así les sigo diciendo de otras cosas, la tevilá también, porque los que nacen en Israel tienen que nacen con pureza. Y así todo, ¿ok? De repente se convirtió todo en lógica cuando yo hablo de Israel. ¿Pero ustedes saben qué dicen en Israel? ¿Qué dicen los israelíes? Dicen el Shabbat hay que respetarlo en México. Porque eso es para unir a la comunidad, para que no se asimilen, para que no... Pero acá en Israel somos todos judíos, ¿verdad? No hay que ir a la playa, aquí somos judíos. En México, para conservarse la comunidad, se necesita respetar el Shabbat. ¿Cómo puede ser que cambian tanto la lógica? Si le preguntas a una persona, ¿en Israel hay que respetar Shabbat o no? Depende, si eres israelí te va a decir, ¿no? En México, en Israel, no. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es este. La lógica nuestra, cuando queremos ver la lógica, la lógica nuestra está amarrada a nuestro egoísmo, a nuestros deseos personales. El problema es que la persona está todo el tiempo sumido y ahogado dentro de sí mismo, y no puede pensar en algo que no sea él mismo. Dice el ha-ha-ham, así explicó ayer, ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene que acostumbrarse a pensar en los demás, a pensar en el prójimo más que en él mismo. Antes de comer uno, pensar que hay otro que necesita comer. Cuando la persona se acostumbra a pensar en el otro, se sale de su egoísmo, se sale de su yo, se sale de sus deseos. Entonces, cuando llega el momento de respetar Shabbat, se le hace mucho más fácil. Y dijo el ha-ham que es comprobado. Aquellas personas que lograron salirse de su egoísmo, cuando se les presenta la religión, todo se les hace más fácil. Porque ellas se acostumbraron a ceder su ego para ayudar a alguien, a ceder su ego por algo. Entonces, mañana se les va a hacer fácil ceder su ego por el kosher, por el Shabbat, por todo lo que Dios ordena. Ese mensaje, dice el ha-ham, cuenta una historia, esto lo contó ayer también en una casa que estuvimos, una historia de, en Polonia, había un señor, loa len u la al-hem, judío, que su business, su negocio era prestar dinero a sus hermanos judíos con falles, intereses, con ribit. Es un ha-ham muy grave, muy, muy grave. De lo más grave que hay. ¿Por qué? Porque aparte de todo, cuando una persona viene a pedir prestado es porque está necesitado, encima que está necesitado. Lo desplumas, así sea la Torah. Lo tie, lo que nos she, nesher, ¿cómo se llama la Torah? Ribit. Lo estás mordiendo, lo estás picando, es como una víbora, como un veneno que entra así, es como un veneno de la víbora que entra y va acabando, va envenenando a la persona sin que se dé cuenta. Igual el interés, es un veneno que entra en el dinero y va acabando con las propiedades, con los negocios, va destruyendo a las personas. Y este hombre era usurero, a eso se dedicaba, desplumaba a la gente, les quitaba sus casas, les quitaba sus negocios, de eso vivía. Eso es muy grave, muy, muy harán. La Gemara dice, muchas cosas muy difíciles sobre la persona, muy dudas sobre la persona que presta con intereses. Y aquí en México se ha visto, también, yo conozco gente que perdió todo su capital por haber prestado, por haber pedido prestado, pero también gente que se dedicaba a prestar, tenían millones de dólares en efectivo, se quedaban en la calle, tuvieron que vender sus casas, el prestador. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, toda persona que presta con intereses, sus bienes, sus bienes se desmoronan, se derrumban, se van, se van, se pierden. Así le dijo un papá de un señor así de Jalab, aquí en México, no era un señor muy, muy religioso, le dijo a su hijo, nada más dos cosas, quiero que se cuiden, el falles y el desperdicio del semen, cuiden su semen. Así le dijo el papá a sus hijos, hombres. Ok, dijo, todo lo que es dinero ganado con falles es dinero salado. Así le dijo el papá. Y le dijo otra cosa, dinero ganado con falles y dinero que viene de la mujer, del suegro. Así que cuando se casan que el marido pide, exige que le den esto, esto y esto y lo otro y no viene de corazón sino por presión del novio, es dinero salado, no tiene verajá. Así le dijo el papá a un señor de Jala, un viejito, le dijo a sus hijos. Entonces Bekitzur, este señor en Polonia prestaba dinero con intereses y me acordé de otra historia que escuché también de Navades. Dice que cuando falleció este señor que prestaba con intereses fueron a enterrarlo. Normalmente una sepultura, un entierro costaba, hagan de cuenta, dos mil dólares porque este señor estaba descomulgado de la comunidad y uno que no pertenece a la comunidad le cuesta dos mil dólares. Cuando fue a pedir su entierro le pidieron a los hijos doscientos mil dólares. Cien veces más. ¿Cómo vamos a pagar eso? Si no, no lo enterramos. ¿Cómo, cómo, cómo? Fueron a un din Torah con el jajam. Le dijo el jajam, a ver, ¿por qué eres pidiendo tanto dinero? Entonces dijo así, dice, nosotros tenemos fe que va a venir el Mashiach. Cuando venga el Mashiach todos los muertos van a resucitar. Entonces cuando nosotros vendemos una sepultura prácticamente no estamos vendiendo, estamos rentando. Porque es, hasta que venga, y queremos que el Mashiach va a venir en cualquier día, puede llegar mañana. Entonces es un riesgo, puede ser que venga mañana, la usen un solo día, la tumba, o puede ser un mes o diez meses. Por eso cobramos dos mil dólares. Pero está escrito en la guamada que todo lo que presta con intereses su cuerpo no se levanta en Tejiata Metin. Entonces este le vamos a vender es para siempre, pues ahora siempre cuesta doscientos mil dólares. Por eso está cobrado tan caro. Ok. Y dice que el jajam les dio la razón y les aceptó que le cobren tan caro. Porque este no se va a levantar, este va a ocupar el lugar por muchos años, por miles de años. De todos modos, con todo el jajam, que antes que se muera este señor, mientras vivía todavía y seguía prestando y desplomando a la gente y metía a la gente al bote y todo, una vez había, de casualidad, había una mitzvah, una mitzvah, un entierro, y este señor que prestaba con intereses se encontraba ahí. Entonces le dijeron al jajam de la ciudad, jajam, aproveche usted la ocasión de que la gente tiene el corazón ablandado, que está en un entierro, y hable de la importancia de no prestar con intereses. Entonces le dijeron a esta persona que es muy duro y es muy pícaro y se llega a enojar y puede gritar en público. Entonces el jajam dijo voy a hablar de manera indirecta, no voy a hablar directamente porque se va a dar cuenta. Entonces en vez de hablar de intereses empezó a hablar el jajam del egoísmo. Dice la gente está tan metida dentro de su egoísmo, la gente piensa nada más en sí mismo, no piensa en el otro, uno tiene que pensar en el otro. Para darle a entender al otro, cuando te vienen a pedir un préstamo, piensa en el otro, no pienses en ti mismo. Pero no lo dijo directo para no ofenderlo y para no enojarlo. La persona no tiene piensa en sí mismo. Ya terminó la derashah, este señor vino con lágrimas a jajam. Dice jajam, la verdad tus palabras me llegaron al corazón. ¿Qué verdades dijiste? ¿Qué verdades dijiste jajam? ¿Cómo todo el mundo piensa en sí mismo? Yo tengo ya dos años presionando a la gente para que me suban los intereses y no me suben. Dice, ya veo cómo todo el mundo piensa en sí mismo, nadie piensa en el otro. No quieren pensar en mí. Dice, tanto puede estar la persona metida en su egoísmo que cuando escucha una conferencia del egoísmo va y se lo que dice al otro que les tienen que dar a él en vez de pensar que él tiene que salir. Todo el sentido, todo el mensaje es, dijo jajam así, dijo, la persona tiene cuerpo y alma. El alma, el alma, dijo jajam, el alma es sinónimo de alegría. El alma es sinónimo de paz. El alma es sinónimo de unión matrimonial. Se unen las dos almas. El alma es sinónimo de humildad. El alma es sinónimo de la integridad porque el alma es parte de Dios y Dios es integridad. Todas las cosas positivas que se puedan imaginar, sinónimo alma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que interfiere entre todo eso? El cuerpo. El cuerpo de la persona, la parte física, el ego de la persona es lo que interfiere. Ayer cuando estuvo acá lo dijo en otras palabras. Dice, así como cuando alguien te hace cuenta, alguien te aprieta, te quiere ahorcar y no puedes respirar. No puedes respirar, te está apretando. Y te ahogas, dice, ya suéltame. Y cuando te suelta puedes respirar. Dice, tienen que saber que el cuerpo es el que aprisiona al alma. El cuerpo aprieta al alma y no la deja respirar. La está ahogando al alma. Y por eso la persona se siente angustiada. Por eso la persona se siente fastidiada. Y por eso se crean los pleitos en el matrimonio. Y por eso la persona es orgullosa. Todo eso es porque hay un cuerpo que amarra al alma y la está ahorcando, la está presionando. Si logras desamarrar, si logras safarte de ese amarre, entonces sale a relucir la energía del alma. Eso quiere decir que Amarás al prójimo. Cuando la persona piensa en el prójimo, está saliendo de su amar, está saliendo de esa prisión del alma y cuando sale de la prisión, el alma recibe toda su fuerza, toda su energía y puede seguir progresando. El jajam contó para que veamos, dice el jajam, cómo las personas que tienen espiritualidad, a qué niveles llegan, cosas que a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender. Él contó que su papá, el jajam yacob, adres, alaba shalom, él era un gran rabino, era cabalista y era un gran rabino, daba clases en la yeshiva, era rosh yeshiva de la yeshiva de Porat Yosef en Yerushalayim, aparte de a rosh yeshiva, ahí está, él ya lo conoció, que a nombre de él está la yeshiva de Coleaco. Pero después de que estuvo ante la biblia vivió en Yerushalayim, en los últimos años vivía en Yerushalayim y era rosh yeshiva. Dice que ellos vivían en Ira Atika, en la ciudad antigua, cerca del colte, estamos hablando antes de la fundación del Estado de Israel, cuando estaba todavía en manos de árabes, cuando no existía la luz, era toda oscura, la calle era oscura, dice el jajam, él es testigo, una noche a la una de la mañana, su papá escuchó un llanto, un llorido, un quejido, de alguien que se está quejando, se escuchaba como era de noche, había silencio, agarró, se paró de la cama al papá, se vistió, estaba en pijama, se vistió, despertó a su hijo, a su otro hijo más grande, su hijo Daniel, y le dijo, vamos a ver quién está llorando, una de la mañana. Se vistieron, los dos salieron, llevaron un, ¿cómo se llama? la lámpara esa, pero esas de alcohol que habían antes, para iluminar el camino, iban caminando con esa lámpara de alcohol, de kerosene, algo así, un lux, le dicen en Israel, con eso iban caminando, hasta que llegaron, iban siguiendo la voz, y llegaron, y vieron en una ventana, que está en la planta baja, como hay casas en Yerushalán, que de la calle se ve la ventana, una ventana, de ahí venía el quejido, entonces acercó y le preguntó, ¿quién eres tú? Dijo, yo soy un señor de 70, no sé, de 70 y pico de años, y me está doliendo el estómago, y por eso, si quién está contigo, nadie, no tengo nadie que me haga algo, no tengo nadie que me dé una medicina, si cómo se entra a esta casa, si tienes que dar la vuelta, y se tuvo que caminar como 80 metros a oscuras, dar toda la vuelta para entrar, entró, encendió la luz de la cocina, le calentó agua, era agua también, la querosena, le calentó, le hizo un té, le trajo una medicina, le trajo algo, lo calmó, le cantó un poquito de canciones, y a las 3 de la mañana lo dejó dormido, y se fue con su hijo, se regresó a dormir, dice el jaján, nada más, uno escucha la historia, estamos hablando hace 40, 50 años, escucha uno esto, pero nada más imaginémonos, es un señor que al otro día se tenía que levantar a las 7 de la mañana, el jaján y a Jacob, para ir a hacer tefilar, y dar sus clases, dice, él podía haber dicho yo, a Arat Pani, tenía luz en la cara, dice la señora, ya se acuerda, tenía luz en la cara, y su hijo, así es, que ella iba todas las mañanas de niña, nada más para verle la cara, que la cara de él radiaba, la cara tenía, parecía un ángel en su cara, ok, pero uno dice, bueno, un jaján de esta categoría, y que al otro día tiene que dar clases, y tiene un orden del día, como todos tenemos, tenía un orden del día, no es que no tenía nada que hacer, y son la 1 de la mañana, alguien está llorando, y es oscuro afuera, y hay árabes, y es peligro, hay miles de pretextos para justificar, dice el jaján, aquí vemos nosotros, qué es lo que la Torah hace de la persona, la Torah educa a la persona a destruir tanto su ego, que puede una persona levantarse a la 1 de la mañana, para ir a atender un quejido de un extraño desconocido, ok, dejarlo dormido y volver a regresarse, esa es la categoría, cuando la persona, entonces el secreto principal, lo que nos transmitió esta semana, nuestro maestro es, todos los problemas de la vida se resuelven con una palabra, ¿cuál es? alma, espiritualidad, todo lo que es espiritualidad, es sinónimo de bondad, es sinónimo de unión, es sinónimo de armonía, es sinónimo de amor, todo lo bueno está relacionado con alma, y todo lo negativo está relacionado con cuerpo, con lo físico, con lo materialista, con el egoísmo de la persona, él trajo, el jaján trajo un ejemplo, lo contó en otra parte, para que, yo estoy contando algunas cosas, que para mí fue una novedad, yo estuve 10 años con él, estudiando, yo creí que ya sabía todo lo que él tenía para enseñar, ahorita esta semana aprendí muchas cosas nuevas, él contó una historia verídica, que pasó en Israel, en Tzfat, en Tzfat, y se lo contó esto el taxista, un taxista del, que lo llevaba a él, le dijo, esto salió en el periódico ayer, en las noticias, ¿qué pasó? dice que en Tzfat, había una maleta, una maleta, cuando hay una maleta, jefe de jajud, sospechosa, en Israel es muy peligroso, dejar una petaca, 5 minutos, sola, si la dejas, en 2 minutos vas a ver policías, camiones, entonces cuando llegó, trajeron a un jablan, jablan son especialistas, en desactivar explosivos, jablan se llaman, trajeron jablanín, para, y cuando vieron que seguía sospechosa, y no acordonaron todo el lugar, y la única forma, ni modo que el jablan labra, porque se le puede explotar, y se puede morir él, la única manera, de poder quitar el peligro, era explotar la maleta, explotarla, entonces, arrojar una granada, contra la maleta, para deshacerla, si se imaginan ustedes, cuando, cuando explotó la maleta, plumas, cosas, todo salió hecho pedazos, anicos, cuando ya vieron que no había ningún peligro, se acercaron, y empezaron a ver los objetos que había adentro, todo estaba despedazado, había una cosa que estaba intacta, una coracha con su tefilín, dice, para que vean ustedes, dice, ¿para qué nos cuenta eso? dice, no es nada más milagro, aparte de milagro, para que vean ustedes, que las cosas espirituales, tienen fuerza de resistir, a una dinamita, pueden resistir a explosivos, dice, la persona, cuando se espiritualiza, puede resistir a enfermedades, puede resistir a temblores, no sabe uno la potencialidad, que tiene cuando uno está espiritualizado, cada uno tiene que tratar, de ser uno mismo un tefilín, para que cuando vengan, si es que llega a venir algún golpe, que esté uno protegido, tiene mucha fuerza de protección, todo lo que es espiritual, otra historia, que contó el jajam, tengo aquí una lista, no está muy organizado, perdón, por el desorden, dice que, cuando fue la guerra de, en Israel, Nehemet Hashichrur, la guerra de, no de los seis días, la independencia, fue una guerra muy dura, el jajam vivía en Yerushalayim, era niño, y si caían, caían los camiones, las bombas caían, del enemigo, era la frontera, estaba en, donde estaba Neasharim, ahí estaba Jordania, y era guerra casi, era guerra casi cara a cara, a una casa, ya era casa de Jordania, la casa anterior, era de Israel, entonces la guerra era muy dura, y el jajam se acuerda, que de repente cayó una bomba, Balminan, en un tubo de gas, de un edificio, en Israel, vieron como están los tubos de gas afuera, ahí cayó, y Balminan, prende el tubo de gas, y está conectado, con toda la tubería, del edificio de gas, es algo que puede, entonces empezó a arder, empezó a arder, y ya estaba preocupadísimos, porque podía volar todo el edificio, de repente, cayó otra bomba fuertísima, en un tanque de agua del edificio, y el tanque de agua cayó, encima del tubo de gas, y apagó todo, dice el maestro, dice, verídico maestro Shaya, dice, cuando vimos eso, vemos que hay alguien, que maneja el mundo, una bomba, A, Oseniflaot, Gedolot, Levadó, Nahon, Nahon, solo Hashem sabe, pero ahora preguntó, Jajam, una pregunta, dice, si Dios quiere hacer el milagro, de que no explote el edificio, ¿por qué permitió la primer bomba? Escuchan las preguntas, se me cuenta muy fuerte, si Dios quiere, que no explote el edificio, entonces, ¿para qué tiene que mandar una bomba, que explote el gas, que salga fuego, y la otra, que lo apague mejor? Porque la persona, dijo Jajam, la persona está tan acostumbrada, a vivir bien, que no se da cuenta, que Dios, si no hubiera caído la primera, nadie hubiera dicho, gracias a Jajam, porque está, no cayó, no cayó, pero cae la primera, que veas que esta puede volar el edificio, y ahora cae la segunda, hoy en la mañana, hoy en la tarde, estuvimos en una oficina, y, una oficina ahí en Polanco, y el señor trajo a su, a su hermana, joven, y ella le preguntó, dice, que hace dos días aborto, un aborto pequeño, una mujer joven, aborto, un embarazo reciente, de cuarenta días aborto, entonces ella estaba un poquito así, acongojada, entonces le preguntó al Jajam, ¿por qué existen los abortos? ¿Ok? ¿Por qué existen los abortos? Entonces el Jajam así, le dijo, mira, no tienes que afligir, no tienes, pero nada más una cosa, un provecho tienes que sacar de esto, que el próximo embarazo que tengas, sepas que no es algo normal, que sepas que es un milagro, una vez esa cuestión, sí, me embarazo, dejé las pastillas, me embarazo, y traje un bebé, no es normal, yo decido, yo dejo las pastillas, me embarazo, y traigo, para que sepas que cada día que bebezca, me pasas un milagro, a veces el Jajam le manda a la persona, que explote el gas, para que luego venga el agua y la apague, y que te acuerdes, que estás vivo por dejuz de él, ok, ese es uno de los, otro de los musar que aprendimos, y el último de todos, que para mí fue el más conmovedor, como a Jaron Javid, el de esta noche, ahorita voy otra vez a captar más, pero entonces tenemos otras dos citas, último mensaje de la noche, ese es algo más impresionante, el día domingo, nos fuimos a casa de una familia, que pidieron, que el Jajam venga solamente por 5 o 10 minutos, que no le quieren quitar mucho tiempo, porque saben que él tiene mucha necesidad, económica, y que tiene que ir a lugares donde le van a dar donativos más importantes, y el señor dijo, yo no puedo dar cantidades tan fuertes, pero sí, pido que pase por 5 minutos a mi casa, y le voy a dar un donativo modesto, humilde, según mi categoría, presionó tanto, que lo metimos en la agenda, así por 15 minutos, entre uno y otro, paz, lo insertamos, ok, llegamos ahí, dijo, nada más voy a estar yo en mi familia, mashallah, su familia era grande, había como 20 o 30 personas, llegamos ahí, justo el Jajam no había dicho a Arbit, dijimos a Arbit, y aprovechamos, para que la visita sea un poquito más, bueno, terminando Arbit, se paró el dueño de casa, y dijo así, dijo, yo, en el sueño más lejano, no pensé que iba a tener ese hut, que el Jajam no venía a mi casa, porque yo sé la categoría del Jajam, tan alta, sé mi categoría tan baja, yo sé las necesidades tan grandes que tiene, y mis posibilidades tan pequeñas, y qué puedo yo dar y qué puedo hacer, pero, hay algo que me motivó a mí, a presionar que el Jajam venga, dice, mi hija de 7 años, el Shabbat pasado, cuando estuvo el Jajam, estuvo dos veces, se fue a Nueva York, el Shabbat primero que estuvo, mi hija vio al Jajam caminando por la calle, y me dijo, papá, una niña de 7 años, papá, este Jajam no es un Jajam, es un ángel, cómo puede ser que tenga tantos problemas económicos, yo le quiero dar todos mis ahorros, lo que tengo en el cochinito, ahorrado, así en la alcancía, le quiero regalar al Jajam, que tráelo a la casa, para que yo le dé mis ahorros, entonces el Jajam, por eso yo me motivé a traerlo, y efectivamente, cuando llegamos a la casa, después de Arvid, la niña trae todos sus ahorros, así, monedas, todo, dijo, Jajam, esto es todo mío, se lo regalo a usted, aquí está para su yeshiva, la otra hermana de 9 años, cuando vio que su hermana de 7, dio todos sus ahorros, agarró ya todos sus ahorros, y también se los trajo al Jajam, cuando yo vi que mis dos hijas, que les gusta la lana, y que la ahorraron con el sudor de su frente, agarraron todo, fui yo a abrir mi caja fuerte, y agarré mis ahorros, y también se los quiero dar al Jajam, así, todos estábamos llorando, todos estábamos chillando, el Jajam estaba chillando, no podía creer, el Jajam estaba así, esa es la primera vez en mi vida, que me suceda esto, no sabía, no había que decir, entonces, ahí está, cuando bajamos de ahí, salíamos del grupo, los que lo acompañamos, y dice, Jajam, aquí hay un problema, ¿cuál es el problema? Este dinero, no lo puedo usar, ¿por qué? porque la Torah dice, que un niño, no tiene facultades mentales, para hacer transacciones, financieras, un niño no puede vender algo, un niño que heredó una propiedad, o que le regalaron algo, que es de él, no lo puede regalar, porque él no tiene facultades, de valorar las cosas, hasta Bar Mitzvah, o Bar Mitzvah, no puede traspasar, y todo lo que hace, es batel un butal, es cancelado, un niño no puede darse de acá, de su dinero, porque si es su dinero, hay que esperar, que tenga Bar Mitzvah, y que acepte darlo, dijo, Jajam, vamos a guardar este dinero, hasta el Bar Mitzvah, de las niñas, cuando cumplan Bar Mitzvah, les vamos a hablar, por teléfonos de Yerushalayim, preguntarles, miren, ustedes, cuando tenían, hace cinco años, donaron esto, aceptan, o lo quieren de regreso, se dice, no, está donado, pero mientras no lo podemos usar, al otro día, el papá de la niña, fue con el Jajam, para darle otro donativo más, y el Jajam le regresó, lo de sus hijas, dijo, por favor guarda esto, cuando tus hijas cumplan Bar Mitzvah, les preguntas, y me lo mandas, dice, Jajam, pero ellas lo hicieron con corazón, ese corazón, ese corazón, no se permite, si es Jajam, es Jajam, entonces le dijo, Jajam, pero yo quiero educar a mis hijas, para que dentro de acá, y para mí, es una cosa, le dijo Jajam así, ayer las educaste a darse de acá, y hoy las educaste, que para darse de acá, tiene que ser dinero kosher, que la sed acá no permite todo, que si este dinero no lo puedo recibir, por más importante que sea la sed acá, es más importante cumplir, y respetar la ley, y si la ley dice que no se puede recibir esta sed acá, no se recibe, entonces las vas a educar a las dos cosas, ayer a darse de acá, y hoy a respetar lo que dice la ley judía, esa educación es más importante, estos son nuestros sabios, estos son nuestros ajamim, así que para que ayude, que tengamos el dejud, de poder captar, toda esa sabiduría, toda esa filosofía, y poder aplicarla, cuanto más espiritualidad, inyectemos en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia, estamos inyectando, más alegría, más unión, más armonía, y por medio de esto, de Atashen, que pronto encontremos todos el camino de la felicidad, Amén. Gracias por su atención, a este shiur del Rav Mález, recordamos que pueden visitar, la nueva página de Shemtob.org, en el internet, www.shemtob.org, actualmente la página, cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades, de Shemtob a nivel mundial, escuchar o bajar, las últimas conferencias del Rav Mález, escuchar o bajar la lajada del día, imprimir o estudiar, desde su computadora, la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daz y Omi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual, para crear su propio CD, de las conferencias, que existen en la red, adquirir libros, con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mález, de español, fonética y hebreo, simultáneamente, así como ubicar las ciudades, en donde se reparten CDs, a nivel mundial. Es que la misbot, y muchas gracias. 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 Gracias.